Hoy vamos a hablar de las posibles urgencias que pueden surgir en implantes en esta situación de confinamiento que nos encontramos en algunos países después del COVID-19. Y vamos a ver qué tipo de solución podemos dar desde casa a estas posibles urgencias. Soy el doctor Juan Carlos Sánchez, bienvenidos a Avance Dental. Como veis, he sido en casa, hay que seguir confinados y esperando a que esta situación, esta emergencia sanitaria, pues llegue a su fin ya de una vez por todas y poquito a poco seguro que lo conseguiremos. La humanidad en conjunto seguro que al final buscaremos una solución. Bueno, sin más, hoy vamos a hablar de las posibles urgencias que pueden surgir en implantes, ¿no? Lo voy a dividir en dos grupos mayormente. En dudas, porque a veces las dudas no son urgencias, son dudas, y urgencias. Vamos a empezar con las dudas y básicamente las voy a resumir en tres. Y me habéis preguntado varias veces, y por compañeros también que me comentan, es que si me acaban de colocar un implante y tengo los puntos, ¿me tengo que quitar esos puntos? ¿Pasa algo por dejar esos puntos? Y tengo mi clínica cerrada, me odontólogo no me puede atender en estos momentos, ¿qué hago? No pasa absolutamente nada. Bueno, si tienes la suerte de que te han puesto puntos reabsorbibles, pues esos puntos se caerán solitos y ya está. ¿Que tienes puntos que hay que quitar? Bueno, pues no pasa nada. Es un poquito más incómodo, a veces se quedan más sequitos, tiran un poquito, pues bueno, vamos haciéndonos con ellos e intentar, pues eso, que no se te enganche con nada, mantenerlos limpitos, eso es importante. Y bueno, si por lo que fuera resulta que están tan sueltos, que se enredan, que te está provocando realmente unas molestias que no se pueden soportar, pues oye, llamar a vuestro profesional y se os puede atender y quitar ese punto. Pero bueno, en principio eso no es una cosa grave. Dos también, como todos sabéis, si vais a implante, es vuestro odontólogo, así debería, os habrá dado citas para mes y medio de revisión, un mes o un mes y medio. ¿Pasa algo si no acudo a esas revisiones? ¿Hay que hacer algo en esas revisiones? No, realmente ahí lo que hacemos es mirar. Básicamente hacemos una fotografía, vemos un poquito cómo va el tema, si está quedando bien, si hay algún tipo de alteración, porque hay veces que, bueno, si hay un implante hipotéticamente que se está rechazando, pues oye, a lo mejor es mejor retirarlo para volver a empezar y a volver otra vez a colocar y a ahorrar tiempo. Eso me estoy poniendo en el peor de los casos. Normalmente son revisiones que no pasa absolutamente nada y si estuviera ocurriendo algo, si lo notáis os vais a dar cuenta, si no, pues a la vuelta se tomarán las medidas. No es nada que peligre ni que pueda provocarte ningún problema. La tercera duda también que tienen muchos pacientes es un poquito, oye, mira, tengo los implantes, me dijeron que a los cuatro meses ya me ponían los dientes y resulta que ahora no puedo acudir a consulta. ¿Pasa algo si esos implantes no se utilizan? No. Tranquilo, no ocurre absolutamente nada. Los implantes no caducan por estar más tiempo sin colocarle los dientes, no son yogures y por lo tanto no caducan, ¿vale? Lo único bueno es que retrasamos un poquito más eso y nos da rabia, porque claro, yo quiero tener mis dientes ya y resulta que ahora pues está. No es lo mismo llevar un solo implante, ¿no? Que bueno, todos sabemos que bueno, estamos ahí con ese huequecito, pero vale que a lo mejor llevar varios implantes, que estamos con una prótesis provisional, que no estamos de todos cómodos, pues sí, es una faena. Pero teniendo en cuenta la situación, que no debemos arreglar, ¿no?, ni asumir ese riesgo de desplazarnos, ni de estar... Porque no tenemos, por lo menos en España, no nos están llegando las medidas de seguridad que necesitamos para asegurar en lo máximo posible que no haya, pues, contagios. Los hospitales están muy saturados, con lo cual si queremos hacer un pedido nosotros de forma privada para nuestras clínicas, nos la vemos y nos la deseamos. Entonces, bueno, por una urgencia, pues sí, nos ponemos todas las medidas que podemos, pero para hacer tratamientos es más complicado. Con lo cual, bueno, pues esperamos un poquito más de tiempo que esos implantes no se van a ver afectados. Bueno, referente a las dudas, pues he hecho este resumen de tres. Ahora vamos a las urgencias propiamente dichas. Las urgencias son cuando hay un dolor, cuando hay una inflamación, cuando puede haber incluso fiebre, pues por una infección. Entonces, todo esto es lo que son realmente urgencias o un traumatismo. Vale, como vamos a hablar de los implantes, que es lo que nos compete en este vídeo, pues vamos a empezar un poquito lo que vemos. Resulta que me acabo de colocar un implante y justo en esa semana ya mi dentista ha decidido que hay que cesar la actividad. Entonces me encuentro que, bueno, el primer día estuve estupendamente bien y resulta que al segundo o tercer día me empiezan a notar inflamación, molestia, se me está infectando, me está pasando algo, necesariamente no le voy a poder estar ocurriendo absolutamente nada. Y os explico por qué. Normalmente cuando se coloca un implante o se hace cualquier tipo de intervención, el cuerpo el primer día no reacciona mucho, entonces es antiinflamatorio, además, y no da tiempo, por decirlo de alguna forma. Al segundo día es cuando el cuerpo produce una vasodilatación, los vasos se hacen un poquito más grandecitos y manda a un batallón de gente ahí para ver qué es lo que pasa, si hay algo que no está funcionando bien. Hemos colocado un implante, pero el cuerpo no sabe lo que es. Entonces, eso se traduce en inflamación, ¿vale? Aparte de la molestia típica de tener una pequeña heridita producida a la hora de colocar el implante. Entonces, es normal que al segundo día se produzca un proceso inflamatorio y eso no pasa absolutamente nada. Estamos tomando nuestro psibucrofeno o el antiinflamatorio que vuestro doctor os haya dado, lo continuáis, pues os habrá dicho, tres o cuatro días y más o menos eso en cuatro o cinco días, pues, va a desaparecer y no vais a notar como la mejoría es total y no hay que hacer absolutamente nada. ¿Qué ocurre cuando ya llevo dos meses o tal? Ya se cicatizó la herida en su momento y ahora resulta que empieza a notar como calor, un poquito de inflamación, empujo a esa encía y noto un poquito de suero. Pues ahí realmente, a lo mejor, sí que está ocurriendo una pequeña infección secundaria, es decir, llevo un tiempo aquello, no se está integrando bien, se está fibrointegrando, es decir, se está generando fibra de tejido en vez de hueso y eso hace que seguramente, oye, desgraciadamente cuando ocurre eso, a veces se implante no se integra bien y otras muchísimas veces sí. En ese caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues en ese caso, ante la duda de que estaba perfectamente bien y resulta que de pronto aquello se inflama y empezaba un poco de molestia, tomar antibiótico, ¿vale? Hay que llamar a vuestro doctor y preguntarle qué antibiótico de elección es el que no os aconseja, dependiendo también de nuestro historial clínico, tenemos alguna alergia, si no, y que os dé una pauta antibiótica a seguir. Y eso normalmente va a resolver todos los problemas, ¿vale? Que luego al final, aquel proceso ha hecho que no se se integre bien el implante y al final hay que cambiarlo, bueno, pues habrá que cambiarlo. En un futuro, pues se cambia. Que lo más seguro es que no ocurra. Normalmente con unos buenos antibióticos vamos a conseguir que aquello remita, no correr el riesgo de acudir a esa consulta y esperar, esperar una semanita, volvéis a hablar con vuestro profesional y que os comente, oye, ¿cómo va la cosa? Pues mira, pues se me ha quitado. Pues seguimos estupendo. Que al final aquello se complica, pues evidentemente debería. Yo por lo menos si lo haría así, pues si no hay más remedio, se va uno, se atiende y mirad, si quitaréis el implante in situ porque está en una infección grande. En una infección grande lo vais a notar. No es una cosita... Ahora, un poquito de inflamación y demás a veces ocurre. Luego también a veces notáis que encima de la encía hay como una especie como de ampollita, como... Eso no necesariamente está pasando nada al implante. Simplemente que a veces se queda un tejido irritado, para que me entendáis un poco, ¿no? Pues después de la cirugía, se queda ahí un tejido que es como un granito y eso lo que hacemos es que a veces se revienta solito y no pasa nada y entonces se queda simplemente superficial, simplemente afecta a la encía. Con lo cual luego eso a la hora de cuando hayamos abierto otra vez un poquito para encontrar ese implante y colocar el diente, eso se limpia, se alegra y no suele dar ninguna problemática. No obstante, ante la duda, pues siempre que aparezca algún proceso que no estaba y ahora está, pues tomar antibióticos. Lo ideal siempre, siempre sería acudir a vuestro dentista, ¿no? Una vez al año y en revisiones de implantes mensuales, pero estamos en una situación de emergencia, con lo cual tenemos que reducir mucho esas visitas. Otro tema es, bueno, pues ya tenemos ese implante colocado, la corona o el diente lo tenemos puesto, normalmente hablo de un diente, pero antes eso era problema en este caso, cuando son unitarios o dos, es decir, tenemos dientes nuestros entre los implantes que hemos colocado. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues resulta que se me mete comida, me está dando la lata, se me inflama un poco la encía, se me engancha el jamón y la carne, las hebras y demás y me duele. ¿Qué hago? ¿Tengo que acudir? A ver, eso no es una urgencia grave, yo creo que es de cajón. Entonces, bueno, es muy molesta, yo no quito que lo sea, entonces normalmente eso, cuando acudamos a consulta, cuando podamos ir, pues entonces lo que se hará es enviar esa corona, añadir cerámica a aquella zona donde ha quedado deficiente y se mete comida y a veces es una cuestión de anatomía de los dientes adyacentes que tenemos, es decir, están inclinados, dejan espacio, no podemos hacer que entre la corona de forma paralela por esa inclinación, con lo cual hay huecos que se puede meter comida. Ahí, bueno, pues hay varias cosas que podemos verlo, incluso vamos a hacer un vídeo sobre el tema, que haríamos stripping o haríamos un pequeño tallado entre las piezas adyacentes para dejar esas paredes lo más rectas posible y añadir cerámica y cerrar. Y es muy sencillito, eso se puede buscar una solución y no hay ningún problema, ¿vale? El tema es el siguiente, si resulta que, bueno, pues claro, es que como se ha metido comida y no me di cuenta y ahora se me ha inflamado un poquito la encía, me está molestando, he conseguido, pues mira, esto es tan sencillo como varias cositas. Para limpiar esa comida que se queda entre interproximal, entre los huequecitos y esos que se mete comida, vamos a la farmacia y compramos un cepillito interproximal, unos penachitos que se meten en los huecos y los limpiamos. Nunca con palillos de esos de los bares, los palillos y los míos a los microscópios tienen astillas que lo que hacen es hacer mucho daño, ¿vale? al tejido. Compramos eso en la farmacia y limpiamos bien los huequecitos. Y luego, si esa encía se nos ha inflamado un tiempo, vamos a comprar spray, spray de clorexidina al 0,2%. El spray de clorexidina lo que hace, bueno, pues ese que haga que esa inflamación disminuya, ¿vale? Y lo mantiene todo higiénico y es buenísimo para que esa encía remita. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues más o menos, calcula que vamos a estar durante 10, 12 días y cada vez que no cepillamos, cepillamos primero bien toda la boca y luego ya en la zona donde has notado esa inflamación que se está irritado, te echas el spray de clorexidina. Haces un par de aplicaciones al día. Eso sí, cuando lo vayas a hacer, como siempre, después de las comidas, intenta no comer en una hora y no beber en media hora, ¿vale? Ahí tenés sed, bebe antes, ¿vale? Y poquito más, más que nada porque se arrastra el producto y es menos efectivo, ¿vale? Y bueno, viendo esto, yo creo que hemos resumido un poquito de forma muy genérica, de todas maneras, cualquier duda, porque puede surgir muchas urgencias o muchas dudas que tengáis, me escribís como siempre, yo intentaré contestar en la mayor brevedad posible y bueno, si os ha gustado el vídeo, pues como siempre, le dais a un me gusta o suscribís a mi canal y seguidnos comentando.